Estaremos invirtiendo 10 millones de pesos del PAUP en la infraestructura eléctrica del excuartel Juárez, porque sin duda alguna es un verdadero peligro en la zona centro. Así lo comentó el presidente municipal, Toño Ochoa. Con todo respeto es un desmadre el tema de la línea, sí, es un peligro, es un peligro la verdad. Le vamos a meter 10 millones para que cada quien tenga su acometida, tenga su mufa y haga su contrato, porque los que deben de pagar la luz son los comerciantes. Pero Comisión Federal nos exigía una deuda impagable. Entonces dicen, oiga, pues vamos a cobrarles, es que no sabemos cómo medirlo, porque nos están cobrando 10 millones en base a qué y de otras administraciones. Nosotros vamos a ser responsables de septiembre 2022 a la fecha. Ese es el meollo del asunto, que no sabemos, porque no hay medición. Precisamente este gobierno responsable dice, ok, entramos a la polla para apoyar al comerciante, para apoyar a la gente que se la juega y que está perdiendo sus mercancías, desafortunadamente. Aquí ya sí ha mostrado mucho de insensibilidad el área comercial de Comisión Federal de Letizas. No quiero decir, es que son dos ya. Entonces, el área comercial ha sido muy insensible en ese tema. Nosotros desde el primer momento y desde antes dijimos, nosotros somos responsables de lo que nos corresponde por ayudar y que no es de ninguna manera obligación. El gobierno municipal le va a pagar a la Comisión Federal de Electricidad lo que se estime de septiembre 2022 a la fecha, porque no hay mediciones, aseguró el alcalde capitalino. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.